Perdóname Diego, el centro al medio, ¡está gol! ¡Landín! ¡Gol! ¡Gol de Cerro! Dilan Nander recuperó la pelota en la salida. El conjunto albiceleste, buen balón recuperado por Cáceres en la presión alta que mandó. El centro a la zona media, ni Polenta ni Noguera. Le registraron la matrícula a Landín que logró allí puntear la pelota. Rebotó en Rollet que no pudo evitar que se mandara al fondo de la red. Y en dos minutos del primer tiempo comienza golpeando Cerro. Gana el Villero, una cero nacional. Error de Nacional en salida. Gran capacidad de Cerro para ir a presionar arriba. Para presionar la salida de un equipo tricolor que estuvo dubitativo con su número 10. Y el que estuvo clarísimo fue el 33. Diga 33. Lilan Nandín hace explotar el corazón de los hinchas de Cerro. Gana Cerro en el arranque. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club 1. El contragolpe, perdoname, porque va teniendo la pelota nuevamente. El numerado con el 22. Por aquí la va sacando. Finalmente Zabala. Zabala para los sanos. Entra para Giglotti. Después la salar con la pelea. Giglotti ven en el pereiro. ¡Gol! 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 De Nacional Gastón Pereiro en los 34 minutos. Y este segundo tiempo vino de centro. Estamos fallando. La defensa de Cerro en la marca por la zona del punto penal a Gigi Grotti. Demoró un tiempo, dos tiempos, tres. En poder acomodarse. Pero sin embargo, logró mantener el control de las pelotas y derivar las pereiro. Que arremató sin marcas cercanas para decretar el empate en 34 minutos. Cae prácticamente del banco el empate tricolores. 1 a 1. Cerro Nacional. Ha hecho muy poco Pereiro en esta vuelta que ha tenido a Nacional. Pero cuando Nacional no lo encontraba por absolutamente ningún lado. Apareció el número 20. Apareció Gastón Pereiro. Para tocar una pelota que le quedó de regalo total y absolutamente solo. Mandó la pelota dentro del arco. Empata Nacional. No sé si lo merecía. Lo estaba buscando. Empata el gol es 1 a 1. Seguinos en las reglas. ArrobaFootballClubUri. Muy bien.